Hostias es lo que vas a decir cuando termines de ver este vídeo. En primer lugar, en uno de los vídeos anteriores yo dije una serie de cosas y un seguidor me interpeló si no pasa exactamente lo que has dicho, ¿harás un vídeo para pedir disculpas? Bueno, no es tanto para pedir disculpas que sí para explicar, ¿de acuerdo? Si de ahí se entiende que yo tengo que pedir disculpas, yo las pido. Bien, lo que yo había indicado desde un principio era que había una publicación en uno de los canales de Trump donde decía que el día 1 de octubre se bloquearía el Senado y el Congreso para que perdiesen la inmunidad política y a partir de ahí poder iniciar los arrestos de congresistas y senadores que de esta manera no se podía hacer, ¿ok? Bien, esto es lo que publicaban. Hombre, lógicamente, si están haciendo esos arrestos no te lo van a contar. Pero, ¿qué conclusiones saqué yo? Saqué las conclusiones de que el Tribunal Supremo o Superior de Justicia de Estados Unidos sacaba ese dictamen como que ya, o sea, se sabe que las elecciones fueron un fraude reconocido por el propio tribunal. Es decir, lo que no se ha hecho es público y oficial el resultado, pero se sabe que es así. Bien, entonces yo ataba cabos y decía, seguramente que lo que termine sucediendo sea que a raíz de la publicación de esa sentencia sea por lo que se para, o sea, esa era mi intuición. Ya alguien decía, es que si nos tenemos que fiar de las intuiciones, no, nos fiamos de los vídeos que haces tú y nos cuentas cómo van las cosas. Ah, no, que solamente pones comentarios, es verdad. Bueno, entonces voy a contar el orden que yo daba. Por un lado, yo decía, en base a esa publicación, que salía la sentencia de fraude electoral de 2020, a partir de lo cual se bloqueaba Congreso y Senado, a partir de lo cual, lógicamente, no sé cómo funcionan las leyes en Estados Unidos, pero o había un arresto de Biden y de Kamala y, por lo tanto, volvían al presidente anterior, que era Trump, no sería así, sería la renuncia de Biden como presidente y, a partir de ahí, la toma directa de ley marcial. Es decir, el gobierno militar que hay en Estados Unidos, que hay un gobierno militar, que no es público, directamente tomaría el control. No pasó, y claro, al tomar el control, comenzarían los arrestos masivos y, por supuesto, algo que ya se ha explicado, es que directamente lo que no van a decir es esto, el responsable son los Estados Unidos. Esto viene de fuera. Por lo tanto, automáticamente, de ahí se pasan a las injerencias. ¿De acuerdo? Y la ley internacional permite que en esas injerencias se pueda ejercer ley marcial, es decir, un estado de excepción y demás, en todos los países que valoran ha pasado eso. Por lo tanto, se abren rápidamente investigaciones militares. Claro, muchísimo más rápido que las civiles. Bien, lo que pasó ayer fue peor. Mirad, en las películas, cuando van a atacar al presidente, que no es al presidente, es la figura como de tomar la Casa Blanca, tiran un misil y pegan la Casa Blanca. Sería una manera. Bueno, han matado al presidente, no lo han interceptado en los servicios secretos de inteligencia y demás. Otra. Hay una... O sea, se infiltra a alguien, llega al presidente y lo mata. No. Están eligiendo la más dura, la más sádica. Probablemente, en función de lo que está haciendo el Estado Profundo con la humanidad, que es aplicar un sadismo, en todos, en todos los ámbitos, es lo que le están aplicando. Lo que ayer se estaba anunciando, agárrate a la silla, es que quiebra el dólar. Es decir, la Fed, que ni es reserva ni es federal, está en los Estados Unidos. Ese edificio aparecía en rojo y se estaba anunciando que va a quebrar. Hasta el punto que BlackRock ha sacado una criptomoneda. BlackRock, fondo de inversión. Imagínate cómo está el tema. Si la bolsa la están manteniendo, la están manteniendo políticamente de cara a las elecciones. ¿Y ahora qué va a pasar? Cuando se anuncie que el dólar ha quebrado, esto se cae. Es decir, primero vamos a hacer una historia muy rápida, vamos a rememorar un poco, de manera muy rápida, de dónde viene el dólar y de quién es el dólar. Hace un montón de años se crea un barco llamado Titanic. Que se crean dos. Ahí había seis familias en los Estados Unidos que eran las más ricas. Entre ellas, Rothschild, Rockefeller y Morgan. JP Morgan, banco. Rothschild, Rockefeller y Morgan. Y había otras tres familias que también eran de las más ricas. Estos últimos crean un crucero para gente de lujo, familias de lujo. Sí, perdonad, que tenía la espalda un poco torcida. Crean, no sé si ahora me estoy cortando, pero bueno, el vídeo me lo hago yo, con lo cual os voy a poner así por si acaso. Crean un crucero de lujo. Y los Morgan, los Rockefeller y los Rothschild invitan a las otras tres familias a ese crucero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les habían dicho de crear una Reserva Federal ellos. O sea, de ellos, pero llamarla Reserva Federal e imprimir dinero para prestar a los norteamericanos y a otros países. Saltándose la Constitución original de los Estados Unidos. Gracias al poder que tenían. Las otras tres familias se negaron a hacerlo. Entonces, estos dijeron vamos a crear un crucero y vamos todos al crucero de lujo. Pero en el momento de charpar el crucero resulta que los que estaban ahí se dieron cuenta que los Rockefeller, los Rothschild y los Morgan no habían embarcado en ese crucero. Ese crucero se dio contra un iceberg y prácticamente todos los que estaban ahí fallecieron. quedando solamente tres familias de poder porque los herederos de estos lógicamente no se iban a meter en camisas doncebaras quedando tres familias de poder en Estados Unidos se habían quitado el no de en medio. Exactamente lo mismo que pasó con John Fitzgerald Kennedy. Cuando alguien ha ido contra la Reserva Federal automáticamente ha desaparecido. ¿Qué está pasando ahora? Bien, lo primero ese dinero de la Reserva Federal es dinero privado sin respaldo más que los bonos de petróleo a futuro pero es dinero de los Rothschild los Rockefeller y los Morgan que te lo dejan a ti. ¿De acuerdo? Porque el dólar perdón, el euro se respalda con el dólar. o sea, el euro se respalda sobre una moneda que no tiene respaldo que es dinero fiat que te fías de él o sea, que te fías porque los gobiernos lo aceptan. Punto. Es decir, cuando el dólar hace así y desaparece y desaparece el mundo entero hace así y desaparece bancos con sus cuentas bancarias con tu dinero y el mío pero cuidado que eso no va a ser así no te asustes. todo todo el sistema desaparece se cae claro, no va a desaparecer de un día para el otro porque eso ocurriría con una bomba nuclear que reventase todo el interior del círculo polar ártico que básicamente es lo que tú llamas planeta no, no así sino así aquí ¿vale? ok luego por aquí hay otros continentes pero eso es otra historia da igual no te van a dejar entrar los los militares oscuros que están puestos en los puntos pero eso es otra historia vamos a la parte que nos interesa en relación a qué puede suceder que nos volvemos a equivocar volvemos a si tú crees o sea si tú crees que yo haberte dicho lo de ayer y que no salga el resultado electoral que no sabemos si ha salido o no lo que no lo han hecho es público que a lo mejor no ha salido o a lo mejor ha salido y no lo han hecho público si tú crees que por ayer no tambalearse los cimientos de la tierra excepto por los misiles que mandó Irán a Israel que yo creo que es un motivo de distracción para evitar hablar de otras cositas lo que está pasando con los estribadores en Estados Unidos en el oeste de Estados Unidos en Miami lo que escuchan allí dentro de los contenedores las voces de esos cachorritos de perritos y de gatitos que es como deben de creer estos sádicos que son nuestros peques deben de creer que son perros y gatos o algo así por como los tratan y lo que hacen con ellos no lo sé ni a un perro ni a un gato tampoco hay que tratarle así hay que tratarle con cariño a todo el mundo a todo en general pero bueno eso es otra historia probablemente el motivo de eso que pasó ayer en Irán tiene mucho que ver con tapar lo otro o sea lo están moviendo los mismos ¿me entiendes? bien y entonces ¿qué se supone que va a pasar? antes te he dicho dos probabilidades atacar con un misil que entre alguien en la Casa Blanca no hay otra probabilidad y es voy rompiendo todos los anillos de seguridad y voy agobiando acorralando 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 si el estado profundo ha tenido una actitud de sadismo con los ciudadanos de todo el mundo los hombreros blancos van a tener una actitud de sadismo total y absoluto con el estado profundo es decir ese centro de la Casa Blanca ahora mismo representa como si estuviera metido ahí el estado profundo ¿no? y de hecho las elecciones que se supone que hay no sé si el 4 o el 5 de noviembre representa tomar ese poder que en realidad que en realidad no sería el poder de los Estados Unidos pero da igual bien es como una simbología bien si no ha salido ese resultado electoral entonces octubre rojo eso seguro ¿qué va a pasar en octubre? en octubre va a pasar de todo y muy fuerte todo ello y muy seguido todo ello desde que salga sabéis que Julian Assange estuvo testificando bueno testificando nos estuvo dando una especie de conferencia ayer por la mañana a las 8 y media de la mañana y bum bum bueno todo lo que dijo irá saliendo en perlas en perlas en perlas en perlas correos de Hillary bueno es que va a ser tal bestialidad lo que va a salir en octubre ¿para qué? van a dinamitar cualquier pequeña credibilidad que haya para cualquier persona que quiera seguir al partido demócrata que no es el partido demócrata pero bueno por meterlo ahí al partido demócrata también hay gente del partido republicano que está en el deep state ¿entendéis? que no es el partido demócrata bueno cualquier cualquiera que esté ahí se va a ir va a cambiar automáticamente porque va a ser tal la caña que lo van a dar va a ser tanto lo que va a salir va a ser tan bestial durante todo el mes de octubre se va a perder la credibilidad en los mercados de valores en el dólar en el cine en la música en la salud en todo o sea toda la credibilidad en el sistema la van a bombardear yo diría que sí va a haber elecciones ¿para qué? para sacar el resultado y de esa manera cualificar a Trump como vencedor ¿pero para qué? entonces no tiene sentido si tenían el resultado de las de 2020 no una cosa es que Trump salga vencedor y otra cosa es que luego ejerza pues mira el sadismo va a llegar hasta el punto de que primero le van a decir mira este es el ganador vale entonces ¿qué quedaría? noviembre o sea quedaría esa transición noviembre diciembre y enero hasta que entrase físicamente Trump no esa es la parte que te vas a ahorrar yo diría me puedo equivocar igual que me he equivocado en el vídeo anterior yo te digo probabilidades hipótesis desde mis capacidades de análisis ahora ya voy a lo más sádico que te puedas imaginar yo diría que vamos a estar primero vamos a tener un mes de octubre cuidado en cualquier momento puede ser puede caer la bolsa puede reventar el dólar o sea cuidado cuidadito con tener dinero en la bolsa ni yo creo en criptos es verdad que se supone que yo no tengo nada en cripto pero se supone que ni me gusta que el bitcoin en cripto monedas en cripto divisas tampoco tengo pero tengo token de mi empresa me explico bien entonces a lo mejor si es verdad que de repente sube el bitcoin pero el bitcoin es de la gente se cree que no pero es del estado profundo lo utilizaron para traficar la deep web con todas las cosas más oscuras que no te puedas ni imaginar y mejor que ni las veas entonces sabes la noticia que ha salido de mcdonald ni te la cuento de mcdonald en eeuu pero vamos que da igual ni te la cuento es que vamos a evitarnos hablar de cosas desagradables vamos a pensar en o sea yo no quiero ser esta parte de la disidencia que habla de cosas desagradables sino que analizando las cosas mira como estar mejor preparado para lo que venga yo creo que ese es el objetivo es decir lo bajamos a tierra lo que está allí lo bajamos a tierra y miro como me mentalizo yo para estar mejor preparado si no es para esto para que sirve que yo haga aquí vídeos intentando comunicar mi información y como la analizamos bien entonces de cara a lo que puede pasar es importante tener algo de metálico guardado en casa para una semana o dos por si acaso igual al final no lo tienes que usar pero bueno tener algo lo que tú veas que puedes tener de cara a los alimentos no hace falta que tengas nada sí que estaría bien pues que tuvieras baterías de estas para el móvil cargadas por si luego en un momento determinado y que tengas películas descargadas que tengas libros que tengas velas por si en un momento determinado pero eso sea para 24-48 horas no más ¿de acuerdo? estoy preparando una sorpresa muy bonita que si quieres te la curras tú te vas al canal de Conciencia Galáctica y buscas los vídeos de Indiaco en la parte en la cual explica a partir de la toma militar cómo se desarrolla todo si quieres lo buscas hombre yo si lo quiero poner lo tengo que poner un poco limpio ¿vale? ahora yo ya he descansado hemos llegado al día 1 a ver yo tengo una empresa y una empresa con un reto de desde ayer hasta el día 30 de diciembre de facturar 50 millones de euros por eso me preocupa la situación económica si no me daría igual entonces muy importante bueno buscan el canal tengo una patente versiones fotovoltaicas tal buscan el canal entonces a mí me tengo hay 80 inversores detrás y subiendo a mí me preocupa por esa parte y por ayudaros en lo que se pueda y porque ya en 2020 ayude mucho pues estamos en 2024 entre medias también pero se nota cuando llegan los momentos clave y en quién quiere confiar la gente en quién habla con más humildad en quién sabe pedir perdón en quién sabe acordarse de lo que dijo y no fue y lo recuerda e intenta por un lado explicar por qué quería que era esto así y luego cómo cree que va a ser el futuro y no porque me haya equivocado aquí ahora ya no digo qué creo que va a pasar por supuesto porque estamos aquí nos podemos confundir es que somos humanos y estamos aquí para intentar explicar con la mejor intención si luego da igual quien critique en el chat en los comentarios da igual si toda la gente que critica los comentarios luego le llega su momento yo igual le pongo algo igual no eso sí depende de lo que sea el comentario si quieres ayudar o tal y crees que yo puedo hacer un vídeo con un tema con una pregunta con un tal escríbeme por whatsapp almas34 si escribes desde fuera de España escribir 607-775-551 y me dices soy fulanito de tal fulanita de tal de tal sitio tal país tal localidad he visto esto he entendido esto he escrito y me gustaría que me aclares esto si yo creo que es como para hacer un vídeo lo hago y así ayudamos a toda la gente porque yo puedo tener mis dudas pero tú tendrás las tuyas bien yo estoy actualmente en las rozas de Madrid de acuerdo en una población de unos 70-80 mil habitantes que es un pueblo que está cerca de Madrid zona noroeste bien si se cae no si se cae no o sea el dólar tienen que anunciar que está quebrado es como lo de las elecciones claro yo creo que lo van a anunciar toda la vez el día 20 de octubre hay la cumbre de los países BRICS y ahí van a anunciar una nueva moneda yo creo que la jugada la jugada es muy fuerte es muy fuerte pero muy fuerte por un lado no tiene por qué ser así por un lado elecciones se celebran salen Trump ha ganado ha arrasado le han machacado todo octubre a los demócratas ha arrasado pero ha arrasado un 90 o lo que sea un 75 ha arrasado en ese momento se prepara un periodo de transición para que entre Biden o sea perdón para que entre Trump y salga Biden pero sabéis que son muñecos que ni Trump es Trump ni Biden es Biden o sea Trump está en las montañas Cheyenne abajo con Elon Musk orquestándolo todo el original este que sale por ahí es un clon igual que el Biden igual que la jamada que todos o sea que esto es un show o sea ahora entonces tómatelo como tal no te lo tomes a pecho no sé qué porque vas 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 da por culo como te lo tomes a pecho y no del placentero sino con el la peor percepción de esa palabra o sea vale bien pero a efectos legales sería la transición entre demócratas a republicanos en ese momento sale el resultado de 2020 se acaba nos ahorran noviembre diciembre y enero o lo hacen justo pero lo harán antes de que entre Trump no sé en qué punto pero antes de que entre Trump yo creo que pasa que en el momento en el cual no ganan los demócratas la bolsa de valores hace así y el dólar hace así por eso digo que justo en ese momento porque va a dar igual y ¿por qué en ese momento? para que nos salgamos de la parte civil y entremos en la parte militar o sea automáticamente los militares toman el control con lo cual se para todo con lo cual se queda ahí o sea el dinero sigue valiendo para comprar tal y hay una transición hasta ¿en qué termina eso? en Estados Unidos termina en Nesara o sea en Nesara esto es todo lo que hablamos en otros vídeos y en Europa termina en Gessara entonces ahí imputarían a gobiernos de otras partes conducirían al arresto de sus mandatarios etcétera etcétera y cuando lleguemos a el tu dinero se quedaría en el banco normal y pasaría el saldo de yo que sé tu cuenta en el Santander tú que tienes mil euros en el Santander o cinco mil o doscientos mil se quedarían ahí y pasarían directamente del Santander a la cuenta que te adjudica en el QFS el mismo saldo y a esa cuenta le adjudicarían una tarjeta Visa para que tú puedas pagar pero ya dinerito de papel olvídate ¿y qué hago con el de papel? tranquilo que seguro que lo podrás ir gastando y de hecho cuando pegue la caída al dólar probablemente se bloqueen los bancos los cajeros y haya que pagar con eso claro es que es un poco putada porque si tú vas a tener que pagar en metálico pero luego el metálico va a dejar de existir joder ¿cuánto ¿cuánto tengo que sacar? ¿cuánto va a durar? pues esas sí que son las preguntas del millón pero en cualquier caso si ves que dura poco y que tienes mucho pues ayúdalo a la gente ya está y si ves que dura mucho y tienes poco pues pide ayuda a la gente que ya han anunciado que quiebra que el dólar está quebrado claro es que precisamente quebrar el dólar o sea para que quiebre los bancos tiene que quebrar el dólar entonces quiebra la bolsa ¿entiendes lo que te quiero decir? y entonces nos vamos al sistema financiero cuántico que no es otra cosa que un sistema blockchain hay muchos sistemas blockchain pues el más el más top el más moderno el más cuántico un sistema blockchain cuántico para que lo entiendas ¿qué es un sistema blockchain? pues es una especie de sistema operativo informático en el cual puedes hacer desde juntas en una empresa o sea es un sistema donde los datos que metes no pueden ser violados entonces tú puedes hacer cualquier cosa que genere datos y no pueden ser violados de ninguna de las maneras y no hay nodos o sea no hay intermediarios que validen esos datos quedan validados de entrada es incorruptible o sea yo no puedo entrar y robarle a uno datos a lo mejor le puedo robar bitcoin no lo sé pero lo que no puedo robarle lo que no le va a poder robar es en este sistema blockchain para empezar porque los servidores no van a estar ni aquí van a estar fuera de la cúpula eso es de mi imaginación porque si no yo creo que los cuervos llegarían entonces la única manera es donde no pueden llegar los cuervos donde es fuera de la cúpula porque intraterreno mares en cualquier lado o sea dentro de lo que es el planeta ahí no pueden estar dentro de lo que es el planeta ahí no pueden estar dentro de lo que es la moneda ahí no pueden estar ni lo que es la tierra ni lo que es el resto del planeta no pueden estar en la cúpula tampoco en la parte de abajo donde está el sol negro creando la 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 fuerza de la gravedad tampoco ni subido en el sol ni en la luna de plasma la luna de plasma es un espejo tampoco ahí no puede estar como David que me estás contando ves abriendo la mente ves a alienígenas formas de la tierra ves abriendo la mente porque es que si no como te has que digerirlo todo a la vez madre mía no si hemos estado mandados por demonios bueno demonios no gente gente con un corazón físico o no vete todos a ver pero desde luego desalmada completamente desalmada bueno oye para que han estado aquí para que aprendamos a valorar lo que tenemos aprendamos la lección y podamos tirar por cierto no me metáis nunca a la gente en el mismo saco yo tengo una amiga que tiene una casa rural en la provincia de Madrid no voy a dar más datos y un día la dije es que los masones no sé qué perdona pero no confundamos las élites con la gente que está abajo de ningún lado o sea no confundamos al seguidor de Podemos que no se entera o del PSOE que no se entera o del PP o de Vox que no se enteran tampoco no los confundamos con los que están arriba los que no se enteran no se enteran por algo unos porque no se quieren enterar y los otros porque miran para otro lado porque es la caída del dólar porque es la ley marcial o sea tantas y tantas cosas que van a pasar comprimidas en el tiempo los grandes arrestos grandes arrestos que todo el mundo se cree que es arrestos a los grandes no arrestos a todos a los grandes a los medianos y a los pequeños grandes arrestos a lo mejor te arrestan a ti o a mí grandes arrestos va a desaparecer mucha gente con esos grandes arrestos que no es arrestos a las élites nada más uy 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 que miedo ahora claro es que a lo mejor tu hermano se dedica a no sé qué y tú no lo sabes a lo mejor trafica con vete tú a saber qué cosa o a lo mejor ha cometido no sé cuántos delitos que no han sido juzgados y no lo sabes etcétera grandes arrestos no arrestos a los grandes los grandes están dentro no lo voy a repetir tres veces porque ya sería muy cansino muchas gracias seguimos aquí por favor no compartáis este vídeo no os suscribáis al canal que si no al final lo voy a tener que quitar gracias no aparte de que quitar no lo vamos a tener que quitar no lo vamos a tener que quitar